Yo ya empecé Se me ve algo pixeleada la ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches a todos ustedes Iniciando Vamos a ponerla A la luz Edgar, Rafael, tirado Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Por ahí un saludazo a Alejandro Que hoy tampoco ha podido Estar con nosotros Por ahí vamos a tratar Vamos a tratar de ¿Qué tal? Buenas noches a todos Que se están conectando en este momento Pues fíjense que Les tenemos por ahí Una sorpresa Por aquí tenemos a nuestros Amigos Nuestro amigo Gori ¿Qué tal? Muy buenas noches A la familia de Gándela del Miedo Mi amigo Gori Valdés Aquí una vez más Colaborando Ya no dejamos venir acá Para sus rumbos Estamos agradecidos Por recibirnos Nos saqueron a un panteón Y la verdad que Ahorita antes de empezar a grabar Ya se empezaron a escucharlo ¿Ya de qué lado? De este lado Esperemos que este lugar Ahora sí que me saque un sustito Muchas gracias Eso esperamos todos Mi estimado Gori Pues comentarte Comentarte que son bienvenidos Esta es su casa Y como le comentamos A todos nuestros seguidores Pues vamos a estar Colaborando bastante Bastante tiempo Entonces pues nos van a ver Muy seguidito Ya sea acá por el lado de Yudécuaro O ya sea por Guadalajara Si ves la piedad También por ahí Vamos a tener Varias Varias locaciones Entonces También tenemos por acá De este lado A nuestro amigo Exploraciones Z Exploraciones Z Por ahí Muchas gracias por la invitación Bienvenidos De este lado Bienvenidos Para allá Está A los amigos Aquí tenemos El canal de El Miedo Es la segunda vez Que tenemos colaboración Por eso es el que por ahí Nos llegó algo La música Entonces vamos a tratar De esperar A que Se quite la música Porque pues esto Nos ayuda En nada Ya que si tenemos Por ahí Alguna manifestación Alguna psicofonía O alguna situación Así Pues no No podemos Este Escucharla Ya es un momento Antes de empezar A transmitir Mi estimado Gori Escuchamos allá Algo Ruidito Ahorita aquí Pero puede ser Que están las personas Que andan Al exterior Pero los de acá Fueron un poco extraños Eso sí Fueron extraños Porque todavía No empezamos a transmitir Entonces No Mario Saludos Aquí mi amigo Mario El trascender Aquí estamos Aquí estamos Con Trascender Según Dos Cuando quieras Me diga Ya sabes Me diga Igualmente Aquí está La página Por favor Página Sigan aquí Aboar A la gente De TikTok Igual Y ellos Transmiten Por Facebook Y ellos Y ellos Transmiten Principalmente Transmiten Por Facebook ¿Verdad? Facebook Y YouTube Pero pues El público No está Peleado Con ninguno Así que Amigos Aquí De TikTok Si pueden Apoyar Nuestros Amigos De Trascender Segu Al Señor Julio De Igualmente Ya escucharon Por ahí A nuestro Amigo Gori Por ahí En TikTok Sigan Nuestras Plataformas También Está También Por Facebook Y por YouTube También ¿Verdad? TikTok Es prácticamente Excelente Pues ahí Este Ya Escucharon Bien Por ahí Síganos En sus Redes Sociales Ahorita Pues También Nuestro Amigo Exploraciones Z Estás Por TikTok En YouTube Y TikTok Ahí Eso ya ¡Gracias! Gracias. Saludos, Salud Alejandro. Buenas noches para todos. Se va a poner, bueno, fíjate que como les comentábamos antes de que empezáramos la transmisión, también estábamos Mario, Gori y su servidor y empezamos a escuchar allá ruidos de aquel lado. Todavía no empezamos a transmitir, cuando ya empezamos a tener algo de actividad, entonces pues esperemos no llevarnos una agresión mala en cuestión de física. Pero este lugar siempre ha sido algo interesante. Nos comentan los lugaraños de este, de esta población, que siempre escuchan niños jugando aquí a las horas de la madrugada, de la noche, gente que ha venido a este cementerio, manifiestan que escuchan como si estuvieran niños jugando, bastantes niños. Entonces, en el día también. Y lo raro de esto es que no hay menores. Se desvuelve como un vaso a audidio, ¿no? No hay menores. Se desvuelve como un vaso a audidio, ¿no? Otra vez Escena al pendiente porque por ahí parece ser que vamos a tener otra transmisión Están escuchando ruidos Ya ahorita vamos cada uno por diferente camino Espero no estén pasando por ahí un excelente domingo desde sus casas o lugar donde se encuentran Debemos distribuir el contenido Voy a tratar de cambiar la luz Estamos completamente divididos todos Esperemos no ¿Se prendió otra vez? A ese lado viene nuestro único gorito ahí No nos tocó En la otra sí Si alcanzamos a distinguir ¿Dónde fue el alumno? Acá, este lado ¿Este lado? Ajá, ahí todavía huele Es que mira, no sé, no sé qué se deba pero La gente de aquí nos comenta que hay muchas personas que se dedican a hacer Trabajos de brujería Quizás, no sé si por aquí ande alguna persona que quiera hacer algún trabajo o nos quiera correr Pero es algo, algo raro Acuérdate que por ahí el fuego fato es el que se manifiesta mucho Se manifiesta mucho en los lugares así Entonces, esperemos que si tenemos la fortuna de encontrar una persona que se dedique a hacer este tipo de rituales Pues logremos evidenciarla en este cementerio Porque ya van ¿Se escucharon, no? Sí, claro Llevan dos veces Entonces Cuidado Esto Esto está valiendo mal Hay que tener cuidado porque ¿Lo escucharon? Esto ya es como que fuera una losa, ¿no? Ah Como que se quedó la crita levantando, ¿no? Así es La tapa La tapa de una crita Así es Hay que tener cuidado Cualquier cosa de todos nos estamos aquí Vamos a Somos varios equipos Tienen varias plataformas donde seguir Por si llegamos a ver alguna persona Que se dedique a hacer este tipo de rituales Pues Pronto daríamos con ella porque vamos a separarnos todos Entonces vamos a estar Al pendiente de cualquier situación Esperemos no recibir alguna agresión Ay Qué su madre Casi me Sí Casi me golpea, ¿eh? No sé qué fue, pero me pasó aquí Muy corto Mira Esto fue de parte de lo que alcanzó a caer ahorita Puede ser No se descarta la posibilidad, pero Si no es por esta cosa Me golpea a mí, pero es ahora otra casa más grande Esto fue un pedazo que alcancé a ver apenas cuando cayó Esperemos que no sea alguna persona que se haya metido a tratar de hacernos o jugarnos una broma, pero Pero como les comento, o sea, vamos a tratar de buscar la manera de De cuidarnos también Casi me da Esa piedra No más que esa parte de la De la tumba me alcanzó a A cubrir, pero Ese iba directamente para mí ¿Escucharon eso? Espero nos ayuden Nos ayuden a distribuir Échanos la mano No es fácil, ¿eh? Yo ahorita No sé qué hubiera pasado si esa piedra me llega a golpear Ni chance ha tenido de sacar ni K2 ni nada Estamos con el puro audio original No le hemos puesto a Speedybox ni nada de esto Probablemente les vamos a tener otras ocasiones terminando Esta Parece ser que por ahí tenemos programada otra A manches A ver que si pega un colito con ese golpe ¿Cuántas veces que se ha visto fuego? Bueno, en las tumbas es la primera vez Nosotros sí lo captamos Ahí lo tienen ustedes La segunda, ¿no? Le tocó a nuestro amigo de exploración, etc Y una agresión que tuvimos aquí en corto Y una agresión que tuvimos aquí en corto Como les comento, estamos todos separados Por ahí vamos posteriormente después a darnos una vuelta con nuestros amigos de Churincio Ya te avisaremos por ahí Nuestro amigo Soria Ahí al fondo está nuestro amigo Mario A mi izquierda está la exploración de Zeta, Igor y Valdez Está más abajo No sé si llegamos a escuchar eso No sé si llegamos a escuchar eso No sé si llegamos a buscar eso No sé si llegamos a escuchar Orante Orante ¿Zami hiç 그렇죠 bien? Si llegamos a escuchar ese eclipse Todo es interesante Una vuelta Imágenes Y Y ¿No escuchaste ese grito, Mario? ¿No escuchaste ese grito? Se tocó la cabeza, Mario, y me... me alcanzan a dar con una piedra, pegó en una... en una base de una tumba y se desbarató. Se tocó la cabeza, Mario. Aquí atrás de esta. Atrás de esta Esta también Estaban así despejados Una rama o algo Cualquier cosa Tú nos dices Tú nos dices Mientras pues déjale Donde sentiste que te agarraron Déjale doy para allá Está bajando la temperatura Bastante Aquí hay un olor medio Raro Huele diferente Como No sé Algo raro Algo raro No puedo explicar Pero no es muy agradable El olor Creo que no va a dar chance Quiero resaltar a todos Quiero resaltar a todos los que nos están siguiendo Y a los que están iniciando en esta transmisión Antes de iniciar por ahí se escucharon unos ruidos extraños No logramos No logramos Empezar la transmisión Desafortunadamente Ni Gori Ni Mario Ni yo Pensamos a Iniciar la transmisión Son La transmisión Se sentiu Si El Si La transmisión Deja ¿Escucharon eso? Debo mandarlos un saludo para ir a nuestros Nuestros amigos de Rodrigo del Miedo Hilario Palomares del Dr. Nambo Gracias, Joseto A todos ellos un fuerte abrazo Ya por ahí próximamente Ya vamos a estar con ustedes también Vamos a tratar de De concreto Un poco aquí Vamos a seguir aquí Un poco aquí no se que se pudiera meter ahi ya esta viendo un chingo de cosas como si hubieran golpeado la dama de un marco si hubiera golpeado la dama de un marco así que me quedaron en el mejillo pero no sé si sería una telaraña o algo buenas noches a todos un saludo allá por el lado de donde anda Mario se escuchó un grito es por donde anda Mario no sé si ustedes lo percibieron pero yo sí lo escuché hasta acá donde anda algo gritó verdad Mario por eso te vi que te vienes para acá sí yo escuché el grito pero es por la parte de afuera se escuchó un grito por eso vine para acá contigo Mario porque se escuchó para acá para este lado no yo no he pasado por aquí Mario estaba abierta estaba abierta no 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 apenas vi que estaba ese grito por acá por este lado por eso me vine no sé si se alcanzó a escuchar acá en mi toma o si lo alcanzaron a escuchar si es que yo escuché un grito no alcancé a percibir que pero si escuché un grito estaba abierta no no yo ni siquiera me he acercado ahí Mario por eso me fui por ahí con Mario porque se escuchó un grito no sé si ustedes lo alcanzaron a mi carna mi carna mi carna un pájaro ese me asustó ese fue un pájaro por ahí a lo muy lejos se escucha como música no sé si ustedes la logran detectar pero se escucha música créanme que ahora no me ha dado tiempo ni siquiera de buscar bolsas negras que es a veces donde traen los trabajos que hacen estas gentes si se escucha la música inclusive ha retirado aquí del panteón hay una un tipo como brecha y ahí por ahí circulan motos pasando esa brecha se escucha la música mi pregunta es por qué he visto se los voy a mostrar esto de aquí ahí prendieron algo y he visto que en varias partes están así como que prenden algo no sé a qué se deba si sea alguna algunas hierbas o algo pero ahorita si encuentro otra se las voy a mostrar porque si probablemente si hayan hecho un ritual ahí porque son en varias partes que he visto que está así algo quemado como que le prendieron fuego a algo ya va ya va ya se pongo el paso ese fue un señor golpe que se escuchó a veces se escuchó como que estaban levantando una una loza fue muy fuerte el golpe que se escuchó como si hubiera caído una loza pesada bien que no hay nadie conmigo vengo solo una disculpa por toda esa vuelta que doy escucho que caminó a alguien conmigo conmigo y en , les comento que se viera una persona aquí adentro ya lo hubiéramos visto cualquiera de mis compañeros pero no hay absolutamente nadie ¿dónde se asomaron Oscarín? no vi por aquí cerca de mí se escuchó que cayó algo escuchan no sé que sea pero se escuchó como que cayó algo siento como que me están siguiendo miren no hay nadie no hay nadie Gracias. Justo donde hace ratito me vieron un rocazo, afortunadamente no me golpearon, ni me lo atinaron más bien. Se ven como que anda bien adentro, aparte de los que estamos aquí. Se ve bastante el ritmo. No quiero hablar fuerte para no interferir en... Si algún compañero se encuentra cerca, pues no confunda la voz mía con algo que no pueda ser. Es por eso no estoy hablando fuerte. No tengo nada ninguno cerca de mí. Se ve como si estuvieran pegándose algunos perritos. Les comentaba que si está un camino y si hay mucho tránsito de motos. No sé, mis compañeros. No sé, mis compañeros. No sé, mis compañeros. No sé. Vamos aquí. Vamos. Vamos a ver. Nuestro, ¿cómo estás? ¿Qué se cayó? Se ve como si hubiera caído algún fierro Se ve como si hubiera caído 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 un bote Se ve como si hubiera caído un bote Se ve como si hubiera caído un bote Se ven bastante ruidos No sé qué tanto se escucha aquí pero Prácticamente es un montón de cosas Ese juego es el que me tiene algo impresionado Eso se escucha por allá No hay nadie Se escucha por aquí Se escucha por la parte de abajo Dejen ver la manera a ver si puedo pasar Por aquí Por aquí Esto se escuchó por acá Por acá se escuchó eso No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero qué se escucha por acá ¿Qué fue eso? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie alguna veladora estalló por lo mismo caliente escuchaste ahorita eso por aquí es lo que le estoy comentando a la gente que se escuchó vidrio o algo pero les digo pues que esa veladora está en su lugar no vemos restos de de vidrios también como que se cayó una crudia no llegas a escuchar así como unos gritos de allá de aquel lado cuando está ese árbol yo me fui con Mario para allá porque cuando se escuchó vi que estaba de aquel lado Mario y de aquel lado se oyó pero no hay nadie no sé acá de ese lado hay una luz más Mario si va a ser Mario así que voy a prender Spirit Box si no con esa luz alcanzamos a ver que es Mario pero Mario anda hasta por allá y eso que se escuchó se escuchó por aquí por eso vine pero no o sea está no se ve ningún vaso tronado o restos de vidrios o algo y fue por esta parte de aquí de atrás no sé no podemos asegurar si sea algún vivo o algo porque no lo hemos encontrado el detalle es que cuando andan personas se escuchan cuando corren y no se ha escuchado nada se escuchan los ruidos y ahí queda algo se está se siente medio una vibra media rara hace ratito que andaba y aquel lado si se siente muy distinto y allá se siente muy tranquilo no sé si porque está más solo o que sea pero pero porque hay hay este hay varias personas bueno en la parte donde andabas allá es un área donde la mayoría de personas fue este por COVID entonces esa área todas esas tumbas que andabas por allá por aquel lado son recientes no tienen mucho se escucharon ahorita eso es lo que venimos ahorita aquí pero le comento a la gente que no no hay veladoras quebradas o algo para para decir que está en una veladora quebrada o algo no hay no hay evidencias pues y se escuchó por este rumbo fíjate yo tengo entendido a mí me ha pasado varios cementidos además con los que truenan y la gente le tiene oye acabas de escuchar allá allá trae la lumbre mira allá arriba allá arriba en la tumba de acá vámonos por este lado ay cabrón golpes 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 mira ahí está miren nomás miren chicos y es una una veladora esa sería la que tronaría sí porque está no no pero está si está quebrada si mira esta cabrón esta partida a la mitad mira bueno retomando el tema a mí la gente me ha dicho que ese tipo de situaciones cuando revientan es porque la boquería está al fin es por la carga de energía y pues más bien la mala energía que está cargada que está que está ablaro, ¿no? no ablaro, ¿no? ablaro, ¿no? ablaro, no, ya paro, arriba parar así bueno, ya paro Con cuidado enperro, aquí corresponde no примерно con cuidado todo lo peor el vean eso mario anda ahí en la parte de abajo mario mario vamos a prender spirit box oye ya vistes acá el fuego que hay aquí ya viste el fuego que hay acá mira ven ya se apagó si vamos a ver donde se prendió esa vela no si sería esta es la que tronó pero no hay evidencias como les comentaba no hay evidencias de que esté la otra parte del vaso es que sabes que si hubiera evidencias ahí estuviera la otra parte del vaso es que eso retro tronó algo mario como vidrio pero ve esto aparte el fuego está medio diferente no como entre azul digo que si hubiera sido la vela estaría el resto por aquí y no hay absolutamente nada de resto eso se revene poner la psicofonía primaria ahí en esta vamos a poner ahí en donde está esa vela a ver que habla de la Gori si pero aquí el detalle Mario es que está tronando así desde hace rato te avienta algo algo raro y está partida así como si le hubieran cortado de tajo con un cuchillo como mantequilla así es así viene bueno vamos a dejar que los espectros y los espectros van a tratar de comunicarse con los más allá ponen silencio y por favor escuchen con atención si traen y si no y si no pongan el origen entonces se va a poner la guía a toda la gente que me sigue comentaban muchas veces era por generar la energía del teléfono del dispositivo que traíamos lo hemos hecho muchas veces verdad más no es el dispositivo yo siempre nos comentaban que el dispositivo ocasiona que este aparato funcione por la media de la gente y vean ustedes están a una distancia retirada y vean los indicadores hasta donde la gente me dio barra no y esto puede ser que esto sea algo fuerte pongan atención chicos ponganse los auriculos apaguen su luz y cierren los o sea si verdad si esperamos desde el principio antes de empezar a tomar a grabar ya que se van a escuchar los golpes gritos otro poquito más a mi me están a golpear si escuchamos como el golpe ya tienes contigo va que onda déjenla ahí dice con pesado ¿puedes decirnos quién fue la cruz de este ritual? ¿con qué intención lo hicieron? no 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 puedes decirme un hombre o quién están aquí esa luz es buena o es mala repítelo ¿es buena o mala? ¿es buena ahí 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 está Julio ahí está la toma ¿quieres que la paguemos? mira no sé se alcanza la misma le pero tiene algo si le está quemad huevoso no le voy a arreglar no hay no hay ahí está bien vamos a desbaratar esto ¿te parece? lo vamos a desbaratar sí 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 La vamos a desbaratar. 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 La vamos a desbaratar.